¡Ale, ale, ale! Bueno, siete años increíbles, magníficos, inolvidables. Hay un montón de cosas que puedo decir. Pero lo más importante es el cariño que me llevo. Y creo que si los Ultra me volvieron a hacer la misma fiesta que contra el Dortmund, significa que hice las cosas muy bien acá. Que demostré que vine a trabajar y a intentar ganar los máximos títulos posibles. Y nada, creo que llevándome esa ovación y el cariño a toda la gente, me voy más que feliz. Sí, creo que estaba buscando el gol, quería hacer un gol. Le había dicho al míster que quería hacer un gol y después del gol salir. Y si no hacía, bueno, salía igual. Pero bueno, creo que el gol me dio esa tranquilidad y esa emoción de poder hacer mi último gol aquí. Pase decisivo también a Kilian. Así que nada, creo que es una noche inolvidable, una noche magnífica para mí. Viví momentos muy lindos y, como dije antes, creo que toda esa angustia y todo lo que sentía era un poco por mis hijas, por mi mujer, que estaban siempre conmigo y siete años acá, una hija parisina. Entonces creo que la emoción y todas esas cosas es imposible no sentirlas. Decisión del club. Ellos sabían que mi decisión era querer quedarme un año más. Quedarme un año más a intentar poder lograr lo que había dicho cuando llegué, poder ganar la Champions. Estuve muy cerca en una final, no lo pude lograr. Es lo único que me deja intranquilo y que me deja mal. Pero sé que los chicos van a seguir por el mismo camino y van a intentar de conseguirla. Ellos no querían que siga, decidieron mejor hacerme el homenaje que me hicieron hoy. Y nada, creo que hay que respetarnos. Mi decisión era quedarme, la de ellos no. Así que ya está, estoy muy tranquilo.